El informe de Autoscout 24 pone de manifiesto que la reciente subida de las temperaturas y la proximidad del periodo vacacional ha animado a muchos españoles a buscar un vehículo descapotable en el mercado de segunda mano. Esta web indica que otro de los factores clave para explicar este fuerte incremento de la demanda ha sido el descenso del precio medio de los coches de ocasión, que en este segmento se redujo un 2,4% a lo largo del último año, hasta situarse en 18.315 euros. Barcelona es la zona en la que los coches cabrio tienen una mayor demanda, con un 23% del total, mientras que Madrid acapara un 17% de las búsquedas totales. Málaga representa el 5% y Alicante supone el 3,4%. Las marcas de vehículos descapotables más demandadas por los conductores españoles son Porsche, así como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen.